Bueno, acá en la recta final, la verdad que es complicado, como siempre con los tiempos, cuando falta poco, bueno, siempre hay muchas cosas por hacer, pero bueno, vamos a llegar bien. ¿En qué etapa estás de la preparación? Estoy terminando el armado de Quadri, me falta, bueno, yo creo que hoy lo termino de armar, y bueno, tengo que probar mañana si todo va bien, mañana y pasado, y ya lo despacho a Perú. No, estoy muy bien en eso, físicamente estoy bien y mentalmente, la verdad que estoy tranquilo, la verdad que me siento bien, solamente, bueno, es complicado los últimos días con el armado de Quadri, esas cosas que por ahí te atrasan un poco en el entrenamiento, este fin de, por ejemplo, no pude entrenar, como hubiera caído, pero bueno. Bueno, yo ahora voy a hacer un entrenamiento tranquilo de acá hasta los primeros días de enero, que ahí me voy, entrenamiento tranquilo de bicicleta, gimnasio, un poco de Quadri, pero tampoco tanto, ya estamos muy cerca, y bueno, cualquier lesión te deja afuera, así que bueno, hay que tener mucho cuidado en eso también. Gracias. 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 Gracias.